Hace aproximadamente 12 años que no se realizaba ningún tipo de intervención en la estructura del edificio del Hospital de Niños de nuestra ciudad. Hoy se anunciaron obras. El Hospital Alacia hoy se agranda y lo tiene permitido. El acto de apertura de sobres está ocurriendo en estos momentos. Estimo que ya ha finalizado. Allí está nuestro móvil, el comando de Antonella Cocucio. ¿Alanto? ¿Qué tal, María Eugenia? Buen mediodía para todos. Así es, un día muy especial, de mucha emoción aquí, acaba de terminar el acto presidido por el gobernador de la provincia, Omar Perotti, también por la ministra de Salud, la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, el director del Hospital Alacia, el doctor González Carrillo, y Diego Esquivo, presidente de la Fundación Mateo Esquivo, que tanto ha hecho también por este hospital. Más allá de lo fría que puede ser una licitación, con números y lo que es la obra en sí específica, fue un acto muy emotivo. Se hablaba de la necesidad que tenía este hospital de esta reformulación, de estas obras tan importantes que se van a realizar en áreas específicas, y a su vez una remodelación integral de algunas otras áreas que se van a dar. Fue una presentación emotiva, decía, porque el hospital de niños es algo que todos quieren mucho, más que nada también por los pacientes que hay aquí, ¿no? Por tratar no solo a los niños, sino también a las familias en lugares que estén preparados para eso. Se habla de espacios lúdicos también para los chicos, de espacios preparados para los tratamientos que se tengan que realizar. Y recordemos que este hospital no solo atiende a pacientes de Santa Fe, sino que es una referencia de todo el centro norte provincial y que también vienen aquí por la alta complejidad que se maneja pacientes de otras provincias. En este momento acaba de terminar el acto, hay una situación, ahí estamos viendo, mirá, a la ministra, al director del hospital, están saludando, sacándose fotos, estamos esperando que hablen las autoridades. Decíamos, hubo seis ofertas que se escucharon aquí, obviamente, seis empresas que se presentaron con la posibilidad de realizar esta mega obra que tiene unos 300 días de plazo de ejecución que para el gobierno es una inversión de más de mil millones de pesos. ¿Qué dijo el gobernador Perotti? Hay que tomar decisiones políticas y las decisiones políticas de este gobierno pasan por la realización de obras y también, en cuanto a las obras, priorizamos aquellas como esta, ¿no?, que son en el área de salud. Está la ministra Frana, en este momento la ministra Martorano también. Bueno, consultarlas, estamos en vivo para Telefe Santa Fe. Ministra, ¿qué significa esta obra, la magnitud que tiene? No, significa un día histórico, un día histórico para la ciudad, para la región, lo decíamos recién. Un hospital que es emblema en la ciudad de Santa Fe y en el Centro Norte, que alberga recién el propio director a chicos, inclusive de otras provincias, que tiene una prestación en oncología a partir de, bueno, de muchas cosas, pero entre otras de la Fundación Mateo Esquivo, que a partir de un hecho doloroso familiar lo transformaron en servicio al prójimo. Creo que es tanto el contenido que tiene este momento que es muy fuerte, muy emocionante decirlo. ¿Qué tipo de obras se van a realizar? Porque más allá de áreas específicas, se hablaba de una reformulación en general del hospital. Sí, va a haber todo un ala, que va a haber una guardia, una nueva guardia, pero lo más importante de este lugar es que va a tener el servicio de oncología y de hematología. Creo que son dos necesidades urgentes que tenían para seguir atendiendo niños y niñas con cáncer. Eso es lo más emblemático. Y como decía la directora de arquitectura, con una arquitectura amigable para los niños y las niñas, para que entiendan que no es un lugar, digamos, al que hay que tenerle miedo, es un lugar amigable y esas cosas ayudan a curarse. Una inversión de más de mil millones de pesos, seis oferentes se presentaron. Seis oferentes, un presupuesto cercano a los mil millones elaborado en noviembre del 2021. Y bueno, vimos ofertas que a simple vista podrían estar acercándose a la posibilidad de adjudicar. Doctor Prito, ¿qué significa esto para la salud Santa Fe? Sí, realmente para nosotros es un día muy importante. Quienes hemos participado en todo lo que es esta presentación de un proyecto, esto va a reivindicar una salud que había sido dejada, tal cual lo han manifestado todos los quienes se han expuesto en esto. Es una obra que reivindica una atención específica. Contar hoy con un lugar específico para la oncomatología, una nueva guardia, un shock room con una sala de observación que va a tener 14 camas. Como dijo el señor Gobernador, esto es un inicio para crecer, porque esto va a dar lugar a que una terapia intensiva que tiene 12 camas pase a tener 30 camas. Entonces esto lleva de la mano otras obras que se vienen ejecutando a nivel de lo largo y lo ancho de toda la provincia. Yo tuve la oportunidad de estar en los dos lugares. Hoy aquí con esta apertura de licitación. Y la semana pasada visitando otras obras como el Hospital de Vera, donde también participé junto a la Ministra en lo que era licitación. Y hoy ver eso que emerge como un hospital creo que es algo fundamental y muy gratificante para la gestión. Porque esto es una devolución para nuestra gente. Esto es una devolución para nuestros santafesinos y santafesinas. Tenemos que dar arraigo, tenemos que dar accesibilidad y fundamentalmente equidad después de lo que hemos pasado de una larga pandemia. No solamente vienen de la provincia de Santa Fe, también vienen de otras provincias. Con esto también amplía la posibilidad de que vengan pacientes de otros lugares. Sin duda este es un hospital de referencia, no solo de la provincia de Santa Fe, es de otras jurisdicciones. Nosotros estamos en este momento categorizando servicios. Estamos haciendo cirugías cardiovasculares que no solo atienden a la necesidad de esta provincia, sino de otras jurisdicciones. El trabajo es trabajar en red, poner a disposición. Tenemos el recurso humano capacitado que lo puede manifestar el señor director de acá. Simplemente faltaban las herramientas. Tenemos tecnología, calidez y fundamentalmente esto, con tanto amor que ha presentado nuestra arquitecta, demostrando que hoy las obras tienen que acompañar a las terapias. El color, la plaza, el juego, la ventilación, el aire hoy forman parte de lo que hace la salud. Doctor González Carrillo, fue un acto muy emotivo también donde se recordó la historia del hospital por todo lo que han pasado y que finalmente fueron escuchados con este proyecto que tanto anhelaban y se va a concretar. Sí, por supuesto. La verdad que lo que hoy contaba de la historia de este proyecto es totalmente cierta. Nosotros tuvimos infinidad de reuniones. Yo me acuerdo antes de ser director del hospital ya teníamos reuniones como para hacer real esto y bueno, la verdad que siempre estaba en un ítem del presupuesto y nunca se hacía realidad. Y esto para nosotros es un sueño, un sueño hecho realidad y que la verdad que nosotros esperamos que lo disfrute toda la gente y es una necesidad de la provincia, una necesidad de la gente de la provincia porque nosotros hoy estamos sufriendo el hecho de que hay muchas cirugías de alta complejidad que por la falta de capacidad que tenemos en terapia intensiva y en otros sectores tenemos que suspenderlas o prorrogarlas. Y esto va a hacer que podamos avanzar en este tipo de cirugía, que podamos hacer mayor complejidad en el hospital y que la gente pueda estar con la misma tecnología que puede estar en Buenos Aires dentro de la Ciudad de Santa Fe. Una inversión para un área muy sensible además del hospital, ¿verdad? De la oncomatología. Sí, sí, sí. La verdad que el crecimiento que ha tenido oncomatología es exponencial. Bueno, nosotros la verdad que estamos muy contentos con la evolución que tiene. A veces uno quizá siempre piensa que hay que hacer más y que siempre hay que hacer más. Pero desde los comienzos de oncología directamente, porque no había hematología para oncológicos de leucemia, hasta lo que existe el día de hoy y hasta lo que está proyectado, la verdad que es un cambio muy importante. Diego, ¿qué significa para la Fundación Mateo? Mirá, bueno, mucho más que agregar de lo que decía Osvaldo, no puedo, pero sí que cuando... Lo que dije hace un ratito, cuando uno viene trabajando mucho, Osvaldo puede... Acá todo el personal del hospital es testigo de las veces que se ha trabajado con esto y volverse siempre con las manos vacías en cuanto a una respuesta. La verdad que cuando te dicen que sí, sorprende, ¿no? Uno tan acostumbrado al no. Y bueno, agregar a lo que dice Osvaldo, que esta es una obra para 20, 30 años de hospital tranquilamente, que va a mejorar la calidad de atención de los chicos con cáncer, que estamos abriendo un nuevo paradigma, que ya el hospital ya es un referente en oncología, porque los profesionales han trabajado para ello, tanto los médicos como enfermería. Pero bueno, ahora tenés la disponibilidad de la infraestructura y eso seguramente va a mejorar la calidad de atención enormemente y bueno, lamentablemente los chicos van a seguir enfermándose, pero van a tener una respuesta mucho más adecuada y una respuesta de primer nivel. Eso le importa. Lo que se va a construir queda... Bueno, escuchamos entonces la palabra, ahora último, de Diego Esquivo, muy emocionado. Bueno, una fundación que ha luchado y mucho por la atención de niños con cáncer, una atención de calidad. Hablaba también el director del Hospital Alacia, recordando la historia de este hospital, toda la trayectoria que tiene y al mismo tiempo las autoridades, ¿no? El Secretario de Salud de la provincia, así como también la Ministra Frana. Fue una decisión política en avanzar en cuestiones de salud y en específico en el Hospital del Ineo. Es un hospital de alta complejidad que hoy en día recibe pacientes de todos lados, como escuchábamos, no solo del centro norte de la provincia, sino de otras provincias argentinas por la capacidad de atención que tiene, por su equipo de trabajo, por las capacitaciones constantes que se hacen aquí y también en otros lugares. Entonces, en este lugar se puso el foco, se puso la inversión que pretende hacer el gobierno y que finalmente hoy se efectivizó con este primer paso tan importante que es la licitación, ¿no? Que ya hace que estemos mucho más cerca de que se pueda concretar el inicio de esta obra. Un servicio de jerarquía, el que históricamente presta el Hospital Alacia, atendiendo a niños y niñas de hasta 14 años de prácticamente toda la provincia, de provincias vecinas también, y pensaba cómo se ha tenido que ir allornando a lo largo del tiempo y ni qué hablar en estos últimos dos años y piquito que, bueno, por la pandemia. En tanto, Anto, ¿cuáles fueron un poco las impresiones que transmitió el gobernador Omar Perotti? Omar Perotti dijo que era una decisión política concreta del gobierno provincial. Miremos lo que decía también en un acto donde se lo vio emocionado por esta concreción que se va a dar próximamente de estas obras. Muy buenos días a todas, a todos. Señor director, Osvaldo, un gusto estar nuevamente aquí. Y en nombre tuyo a todos los integrantes de este hospital, de este querido hospital. Cada uno de los trabajadores, médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, cada uno de los que desde el Consejo de Administración brindan su tarea diaria de la mejor manera. Diego, un gusto estar compartiendo esta etapa contigo. Habíamos compartido un anuncio, una muestra de por dónde veníamos y los dos estamos, al igual que todos, muy contentos con esta realidad. Bueno, y Sonia y Silvina, que han trabajado muy duro con sus áreas para llegar hasta acá. Gracias, senador, concejales, por acompañarnos. Toda inversión en una obra de salud es importante. Todos consideramos que allí estamos invirtiendo para cuidar a la gente, pero cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, es como que tiene una sensación diferente. Como que sensibiliza de otra manera, o no sensibiliza al menos a los que estamos aquí, y de otra forma. Por eso no nos quedó duda alguna de la necesidad de invertir aquí. Sin mirar por qué quizás pasaron tanto tiempo de tenerse a analizar el pasado, el pasado es algo que ya no está. Lo que sí está es esta fortaleza que todo el plantel de este hospital ha conseguido en todos estos años, el profesionalismo que ha sumado, la seriedad que ha transmitido en toda su etapa de trabajo, cada uno desde su lugar, poniendo el edificio en el segundo lugar. Lo importante son los que aquí están todos los días, pero cuánto más se puede hacer si la infraestructura acompaña. Y eso es lo que hay que leer, porque aquí estamos dándole herramientas a quienes van a saber potenciar mucho más estas posibilidades de atención, de cuidados. Sin duda que para Santa Fe no es una institución más, no es un día más. El cariño de la ciudad se lo han ganado ustedes, por el trabajo y por el respeto que han conseguido frente a esa consideración médica y de calidad humana, aún frente a las adversidades. Bueno, Antonella, suponemos que en las próximas horas se van a evaluar entonces la propuesta que hicieron seis empresas para ver cuál de todas se acerca al presupuesto oficial y se vienen 300 días de trabajo en obras. Convivencia, la convivencia, ¿no? Algo que puede ser difícil, pero con alegría, ¿no? Teniendo en cuenta que realmente es importante la ampliación de este hospital de referencia. Así es, ahora es tiempo de análisis de estas ofertas, de las seis ofertas que se presentaron, algunas cercanas en general al presupuesto oficial. Recordemos también el tiempo que pasa entre que se realiza el presupuesto oficial y después se presentan las ofertas en el proceso inflacionario que vivimos en el país. Pero bueno, es tiempo de análisis y luego se anunciará qué empresa se le otorga a esta obra para comenzar en unos meses la construcción de estas nuevas áreas en el hospital. Anto, qué lindo arrancar con esta buena noticia. Ojalá fuese así todos los días. Muchas gracias por este móvil, pero hasta dentro de un ratito nada más. Gracias, Anto. Nos vemos pronto. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.